Tu cama, antes en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Aquí están los objetos, las fotografías, cosas que tienen valor para nuestro invitado. Este huevito que está acá, por favor, señor director, que la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Será aquel famoso huevito que le llevaron a Colón? ¿Qué es esto, Joaquín? Contanos. Me pediste que traiga algo, me pediste que traiga un instrumento y no puedo traerlo. ¿Cuántos instrumentos tenés, Joaquín? No, no sé, soy un desastre. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos? No sé, más de 50. ¿Instrumentos? A ver, decime alguno de los que tenés. Como he visto. ¿Esto es un instrumento? Sí, sí. A ver, agárralo. Es un instrumento musical. Un instrumento musical. Ahí está, un instrumento musical. No, era lo único que entraba para traerlo. No, esto es un poco, esclavo de guitarra, saxo, armónica, cajón peruano, no sé, tengo esto un poco. No, pero él lo dice con una normalidad, como si yo en casa te hubiera... No soy músico ni nada. No soy músico ni nada. No me gusta nada. ¿Y cuál tocas mejor de todos esos? Todos toco mal. Bueno, la guitarra es lo que más sé. Después me gustan más otros. El saxo, el teclón me gustan más, por ejemplo, pero no soy tan bueno. Bien. Es mi cable a tierra, es mi distracción, digamos. Es tu distracción. Sí, no, no. No lo hago porque quiera ser bueno en ninguno, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está en mi casa. Estoy pensando, la música en algún momento no se te representó como una profesión, como dedicarte de lleno a eso, digo, con tantos instrumentos. No, me gustaría hacer algo relacionado con la música, pero no, no como profesión, nunca lo pensé. Y no, no, yo lo hago porque me distrae. O sea, desde tantas actividades laborales que uno tiene, me gusta, viste, si hoy tengo cinco minutos que quiero hacer con el guayito, así, lo hago y listo, ya, como que fue. El guayito ese fue, volvió, eran dos y volvió de un viaje uno solo, así que me quedó a mano y lo traje. ¿Dónde está el otro? Lo llevo siempre, sí, no sé, por el sur. Por el sur. Se me parió este año en el sur, así que no sé. ¿Cuántas horas por día trabajás? Muchas. Y yo me levantamos, yo digo yo, pero todos estamos igual. Me levanto los ocho y yo vuelvo a casa, volví ahora de Córdoba, digamos, hoy vuelvo de Córdoba y volví ahora en la noche, o sea, que más de doce horas seguro y los fines muchas veces también. Depende de la época, pero es mucho laburo, también te tiene que gustar mucho. ¿Cómo es la remuneración? ¿Se gana dinero con esto? Al principio no, seguro que no. Al principio tenés que encontrar estas otras herramientas. Yo al principio también tuve un proceso en el cual laburé en relación de dependencia y así otras cosas. Llega un momento que tenés que tomar riesgo de salir y saltar y es un cambio grande. Yo soy bastante estructurado también, así que imagínate salir de mi laburo, donde me iba bien, había crecido y saltar a... ¿Dónde trabajabas, Joaquín? Trabajo en el área de sistema de una compañía de seguros. Estaba como líder técnico. Yo me acuerdo un día que te leí en el Facebook que vos anunciaste, a partir de hoy dejo de cumplir un horario y me dedico a mi propio proyecto, palabras más, palabras menos. Y yo lo valoré y digo, mirá qué buena decisión que apuesta a lo propio, porque decir, bueno, voy tras esto y volvemos a tu frase, hay que tomar riesgo para conseguir lo que uno necesita de ser feliz. ¿Y te costó tomar esa decisión? Sí, me costó, me costó, pero yo necesitaba también salir de eso. Uno tiene por ahí muchas ideas y una cabeza con muchas cosas y en una empresa, por más que te vaya bien, siempre tenés un techo y hay una burocracia y hay una estructura muy rígida. Y que está bueno para aprender a trabajar en una organización y porque está piola saberlo, pero vos te empezás a chocar. Yo al último me peleaba con mi jefe y con el gerente, digamos, y encima yo digo lo que pienso y ya era como una reacción media. Está todo bien, digamos, pero chocás con mucha de esa estructura. Y hay empresas que no entienden todavía la nueva forma de trabajar, no entienden lo que es el laburado de tu casa. Yo un día de semana me quedo al laburado de casa y avanzo mucho más que cuando voy a la oficina. Y esas cosas andarse a entender en una estructura de organización por ahí un poco más vieja, no rígida, como puede ser una empresa de seguro. Es difícil, pero hay que hacerlo. Explícale a la gente que no conoce cómo con esta aplicación, o una señora mayor, un señor mayor, cómo vos cobras tu sueldo, con una empresa privada que pone un anuncio, ¿cómo es? Bueno, en realidad, te comento el estadio. El negocio de esto está en que nosotros tenemos los datos de personas que se movilizan, entendemos su comportamiento y después nosotros podemos ofrecer esos datos, no los datos personales, sino que podemos ofrecer información de mercado. Esa información de mercado sale mucha plata. De igual manera, ahora no estamos ni siquiera haciendo foco en eso. Nosotros hoy necesitamos, por el mercado y por la competencia que hay, una inyección de capital privado para innovar en algunas cuestiones muy puntuales y también expandirnos a Argentina y Latinoamérica. Entonces hoy sabemos que es nuestro negocio y sabemos que es una mina de oro. Eso sirve ya para que una persona que quiera ponerte plata vea el potencial que tenés. Ahora, en este momento no vamos a hacer foco en salir a vender, porque hoy necesitamos expandirnos. Entonces, bueno, hoy, como te dije, vivimos de financiamientos también. Financiamientos que tienen un porqué por detrás, ¿no? Pero no estamos haciendo foco, si bien en el negocio sabemos que es lo que se denomina Big Data en el mundo de la tecnología. Contale a los que están decididos a empezar un emprendimiento, jóvenes o no jóvenes, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Cuál es el consejo tuyo? ¿Primeros pasos? Primero tenés que hacer muy cara dura, eso sí, y sí o sí lo tenés que hacer. Tenés que animarte. Yo lo primero que hice cuando empezamos a despegar es animarme a ir a todos los espacios donde podías generar vínculos que aporten valor a tu emprendimiento, ¿no? Cualquier charla, capacitación, concurso, presentarte. Porque todas esas cosas te empiezan a abrir muchas puertas. No el vínculo agarrido de decir, che, a mí me aprovecho, tengo un negocio. No, sino el buen vínculo, digamos, presentarte vos como un emprendedor que tiene muchas ganas, que tiene este proyecto y que necesita potenciarlo. Y ver de toda esa gente quién es la que está dispuesta a colaborar. Es un ambiente también muy colaborativo lo que hoy se llama el emprendedurismo. Obviamente, como en todos lados, hay de todo, digamos. Vos después sabrás con quién vincularte o con quién... A mí me sabrán lo que tenés que hacer. Y después tomás la decisión vos. Pero lo primero es moverse, es salir, es salir a la calle, es validar también las ideas. Yo tengo un montón de proyectos, otro proyecto que me fue mal, digamos, fracasado. Un poco por no hacer foco y otro poco también por no salir rápidamente con una pequeña versión de lo que vos querés hacer y validar a ver si funciona o no. A ver si era que, no sé, hoy tenés una fábrica de cerveza y bueno, salí a ver si a la gente le gusta tu cerveza y después armás la fábrica grande, ¿no? Esto lo digo porque tengo unos amigos que hacen cerveza artesana. Agnosia, le voy a pasar el chivo. Va, nombralo, dale. Me pidieron, me pidieron. Me refiero, está bueno salir con algo chiquito, validar si sirve, si gusta, si hay potencial. Y después empezar con eso. Ya te da la idea de saber que funciona. Después empezás a aprender, a ver dónde está alrededor de esa idea. Y para mí capacitarte también es clave, ¿no? Y no hablo capacitarte con, bueno, sí o sí tenés que hacer una carrera de 8 años y un doctorado. No, hablo de salir y saber qué es lo que te necesitas vos para tu proyecto y capacitarte en eso. Estoy anotando, tomando mensaje de lo que nos dice Joaquín. Tengo aquí llamados. Acá estamos frente a la tele mirando a Joaquín. Lo queremos mucho y lo acompañamos en el camino que he elegido. Nos pone felices, su espíritu solidario y comprometido. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Somos sus padres, Jorge y Laura. Vamos todavía. ¿Qué tenés para decir de Joaquín y Laura? Yo creo que la gente que lo conoce ya no hay mucho para decir. Lo dijiste en la presentación, que no sé si habías puesto mis ídolos o... No me acuerdo cómo los había catalogado. Sí, 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 sí. Ellos eran tus referentes, tus ídolos. A ver, ni hablar de que todo lo que soy es gracias a ellos. Uno en la familia nunca es tan comunicativo, ¿viste? Uno siempre te escriben algo y dicen, sí, ok, somos así. Pero ellos me dieron la capacidad para pensar libremente y me llenaron de estímulos también de chicos que hicieron que a mí me cueste también muy poco moverme. Yo creo que ese espíritu son personas que yo admiro en su capacidad de no ser egoístas, de pensar siempre en el otro antes que uno mismo, que yo la verdad que no sé cómo hacen, porque no lo entiendo. Y lo que soy hoy es gracias a ellos, o sea, puntualmente gracias a ellos. Después hay un montón de otras personas, puede ser los hermanos, la familia, a los amigos que cierran el círculo, ¿no?, que dan en cada momento la cuota justa para que vos vayas madurando en tus cosas. Bueno, que es abuelo, que es hablar. ¿Qué decimos de Nelly, por favor? De Nelly. Sí, sí, la verdad que tengo. De Eduardo. De la Nelly y de Eduardo. Soy un privilegiado, creo, con la familia que tiene Nelly. Y no lo digo yo solo, lo dice todo el mundo. Sí, claro que sí. Es un barrio muy bueno ese también. Es el barrio norte donde nacimos. Somos vecinos. Somos vecinos acá con el amigo. Bueno. No, vos ya te fuiste, te estás en Liniers. Sí, en Barrio Liniers. Te están mirando en Barrio Liniers ahora, nombrándolo. ¿A quién tenés que saludar en Barrio Liniers? A Belén me había dicho que mande saludos a una amiga. Bien. Bueno, ahí está Barrio Liniers también con nosotros. Hacemos una pausa, ya venimos, hay un libro de Eduardo Galeano que tiene una frase que yo quiero que la lea él, porque esa frase tiene un significado leída por el propio emprendedor. Y en el próximo bloque quiero que me cuente de lo que va a pasar en la revista Punto a Punto, qué posibilidades tiene de ganar y si podemos votarlo, o decir algún lugar donde uno pueda dejar el click para saber que también apoya a la gente de esta ciudad y a la gente de esta idea maravillosa que es mi autobús. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo, tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarme.